Cuba Información Los grandes medios internacionales nos dicen que el gobierno de Venezuela controla la prensa, radio y televisión del país, ejerciendo la hegemonía sobre la información. Esa es una de las grandes mentiras de la permanente campaña mediática contra el gobierno bolivariano. En Venezuela existen 2.896 medios de comunicación, de los cuales 2.332 son privados opositores. De los 100 periódicos, entre 80 y 90 están en contra del gobierno. Es decir, más del 65% de los medios que, a su vez, concentran las mayores audiencias adversas a la revolución. Estos medios privados son la columna principal de la derecha opositora venezolana. La guerra mediática permanente contra el gobierno de Nicolás Maduro se apoya, además, en grandes corporaciones mediáticas internacionales. Siete de ellas, recordemos, controlan el 90% de la difusión informativa y cultural en el mundo. Además, tres grandes grupos editoriales y 84 diarios de América Latina coordinan a diario sus ataques contra el gobierno bolivariano. Estos medios tergiversan, por ejemplo, el término represión, culpabilizan a la Guardia Nacional Bolivariana de las muertes causadas por la propia oposición y ocultan la naturaleza violenta y antidemocrática de ésta. En este objetivo, la derecha utiliza las redes sociales de Internet. Allí, mentiras informativas, fotos trucadas o testimonios inventados sirven para fomentar el odio al gobierno y el miedo entre la población, sin riesgo alguno de enfrentar responsabilidades legales que sí deberían asumir si lo hicieran a través de los medios convencionales. En este escenario, el gobierno de Washington ha aprobado entre 15 y 18 millones de dólares para fortalecer lo que llaman libertad de prensa. Es decir, una lluvia de dinero para pagar a periodistas y medios que repiten el discurso que defiende sus intereses en esta guerra política, económica, mediática y cultural que hoy se libre en América Latina y, en especial, en Venezuela. ¡Gracias!